Dos catorce, conservadoras, atrevidas, anticuadas, fashionistas, somos de tantos tipos, por eso hay accesorios para cada una Sony. Conservadoras, de todo tipo Carlita, efectivamente nos trajo unas cositas muy lindas María, ¿cómo estás María? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias. Ya veo que nos trajiste, pues sí, accesorios que hacen como, son como ese detalle que realza totalmente cualquier ropa que te pongas, cualquier look que quieras utilizar para el día, para en la noche, esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Exactamente. Pero ahora no todo nos queda, todas. Exacto, eso es lo importante. Tú sí sabes. Sí, exactamente, fíjense amigas que lo más importante es, yo no sé cómo eligen a lo mejor ustedes los accesorios, pero es bien importante. No llegar a una tienda de accesorios y decir, ay mira, este me gusta. No, jamás. Tenemos que definir primero el tipo de cara que tenemos y la forma de cara que tenemos. Por ejemplo, yo tengo la cara redonda y hay mujeres que tienen la cara triangular, cuadrada, ovalada. Entonces primero tenemos que definir qué tipo de cara tenemos. Es muy sencillo, simplemente frente al espejo tenemos que simular una figura geométrica y ahí podemos definir, por ejemplo, tú veo que la tienes como un poquito triangular. No sé redonda también. Eres ovalada, porque redonda es como mucho más cachetoncita, la parte de aquí de los pómulos es la que define a una cara redonda. Entonces ya una vez definiendo nuestra forma ya podemos definir el tipo de accesorios que tenemos. Por ejemplo, si tenemos una cara triangular o una cara muy cuadrada y metemos accesorios cuadrados, no nos favorece, porque obviamente acentúas esa figura. Entonces es lo que tenemos que cambiar. O si tengo una cara muy redonda, jamás tengo que utilizar accesorios circulares, porque entonces me voy a ver un poquito más redonda. Claro. Oye, por ejemplo, ¿qué onda con los pegados al cuello? Los largos, los más corriditos, los de bolitas grandes. ¿Eso es cómo podemos utilizarlos a nuestro favor? Exactamente. Que no nos perjudiquen, ¿verdad? Una vez que defines la forma de tu cara, entonces ya puedes ver el tipo de accesorios que quieres. Pero algo también bien importante es definir si tu cuello es corto o si tu cuello es largo. Si tienes un cuello corto, jamás utilicen, amigas, un collar que les abarque un poquito más de esta parte de aquí del cuello. Debe de ser muchísimo más... O sea, si tienes el cuello corto, debe de ser un collar largo para que te alargue la figura. Y viceversa. Entonces eso también es bien importante. Ahora, otra cosa es, dependiendo de los accesorios y de los tipos de... Dijes. De dijes que tú utilices, vas a estar definiendo tu personalidad, por ejemplo. A mí se me encantó. Esto que significa, a ver, a ver, paz. Esa es paz y buena suerte, ¿no? Es un trébol, es como un trébol y una manita. Exactamente. Pero es una persona que se está fijando también en lo que está aportando. O sea, es una persona que está creyendo en las leyes, en el universo y en todo ese tipo de accesorios que te definen y hablan de ti misma. Pero también, por ejemplo, todo este tipo de collares que tenemos aquí el día de hoy son piedras preciosas, así se le llaman. Por ejemplo, una turquesa. La turquesa, que es color azul, define una amistad. El cuarzo es como una fuerza, es como una persona súper limpia que siempre se está fijando en la fortaleza. El jade, que es muy característico también, relaja y sobre todo relaja los nervios. Para una persona nerviosa también le va a ayudar bastante. Y la perla, bueno, por ejemplo, es amabilidad, es lealtad, es todo ese tipo de justicia, ¿no? Ok. Y también tenemos onyx, que es este tipo de piedra negra. Y el onyx es muy característico para dar un equilibrio emocional, igual que el cuarzo, por ejemplo, dependiendo también del cuarzo que tenemos. Y lo importante de aquí es que, por ejemplo, todos estos accesorios que traemos el día de hoy son diseñados por una artesana mexicana que tiene dos personas más que le ayudan a armar todo este tipo de piezas. Y tienen la oportunidad también, amigas, de hecho van a ver los datos en pantalla, tienen la oportunidad de poder hacer negocio con ellos. Porque además no es en consignación ni mucho menos, sino que esta artesana les da las piezas y gracias a eso ustedes pueden empezar a vender y a crear un propio negocio. Que también es bien importante y también es glamour para nosotras porque podemos empezar a hacer un negocio y adquirir también, pues, piezas que nos van a favorecer a nuestra economía. Pero lo más importante es que son productos hechos en México, ¿no? Exacto. O sea, que viene de gente con talento mexicano y de artículos, además, mexicanos, ¿no? Oye, yo tengo una duda. En algún momento yo escuché que, bueno, si traes un collar, pues, medio grande, no puedes usar como el arete también grande. Pero también como que lo he visto, por ejemplo, en las noches, como que depende. Tú, tú, ahí dime, ¿era moda? ¿O puede ser que sí los puedas combinar? Lo más importante, exacto, ese es muy buen punto. Lo más importante es que si tú estás utilizando prendas muy cargadas, muy garigoleadas, tú jamás puedes utilizar accesorios grandes y mucho menos aretes grandes. Debes de ser cuidadosa con eso. Y si vas a meter a lo mejor un accesorio, un collar muy cargado, lo más importante es que tus aretes sean muy pequeños. Para que ahí ya tengas un equilibrio visual, porque recordemos que lo que estamos haciendo es proyectar una imagen. Y estamos proyectando imágenes visuales en todo momento. Entonces, es bien importante hacer un equilibrio en esta parte. Ahora, mientras los accesorios sean más cargados en esta parte, tú vas a dirigir la mirada de quienes te estén viendo a esta parte, a esta zona de tu cuerpo. La atención, como que resaltas en algún punto, ya sea en un anillote o en una pulsedota o en un... Exactamente. Sí, si utilizas un anillo súper grande, entonces toda la vista se va a ir para acá. O una pulsera grande, toda la vista se va a ir para la muñeca o para el brazo. Entonces, debes de ser como cuidadosa en no cargar, por ejemplo, un anillo grande, una pulsera grande y además los aretes grandes y un collar. Entonces, debes de ser como bien cuidadosa para armar un equilibrio perfecto en esta parte. Ahora, mi querida María, ¿este tipo de materiales también son válidos en la noche? Digo, hay veces que en la noche se utilizan un poco más la cuestión brillosa, ¿verdad? El diamante brilloso a todo lo que da. Y este tipo de materiales se me hacen como más como para lo fresco, la playa, el día. Sin embargo, ¿también hay ya cositas que se puedan utilizar en la noche o no? Sí, por ejemplo, la turquesa o el jade va mucho de noche porque son piedras que realmente te dan unas tonalidades muy lindas que pueden ser sensacionales para el día y para la noche y pueden lucir muy bien con el atuendo que tú tengas. Pero este tipo de accesorios también los puedes colocar. Como tienen, por ejemplo, mucho onyx, que el onyx es la piedra negra que podemos ver en estos accesorios, esto sí va mucho de noche, por ejemplo. Pero sí, podemos utilizarlo tanto el día como la noche, también dependiendo de los tonos, por ejemplo. Lo que me gusta también de esta marca es que tiene solamente 15 diseños mensuales. O sea, tú tienes que ir variando todos los diseños y también esta artesana te va cambiando y nunca vas a tener un diseño igual. Entonces, eso está padrísimo porque eres auténtica en todo momento. María, pues muchísimas gracias por esta alternativa de accesorios muy mexicanos, que es lo más importante. Nos vamos rapidísimo ahora del otro lado de la casa con Víctor. ¡Gracias! ¡Gracias!